Bueno, pues, buenas tardes ya a todos y a todas. Hemos convocado aquí esta mañana porque queríamos dar algunos datos sobre el avance en políticas sociales entre el año 2004 y el año 2011 en el Gobierno central y la relación que eso tiene a la provincia de Málaga y a nuestra comarca y a nuestros municipios. Por eso, esta mañana nos acompaña Dani Pérez, diputado en el Congreso por el Grupo Socialista en la provincia de Málaga, amigos buenos de la comarca, que además compartimos la explicación de algunos proyectos que van a ser estratégicos para el futuro de esta comarca y que en breve podremos ir avanzando en la marcha de los mismos. Y Ana Pérez, que sabéis que es la candidata del PSOE en el ayuntamiento de Humilladero y además secretaria general también del partido en el mismo municipio. Bueno, pues, como decía, queríamos dar los datos de lo que son las políticas sociales en los últimos cuatro años y destacar que el Gobierno de Zapatero ha dado pasos de gigante en España en materia de política social. Decir PSOE es decir Estado del Bienestar, es hablar de gasto social como prioridad máxima y eso se traslada en los presupuestos generales del Estado del año 2011 en los que el 58% de los mismos se destina a políticas sociales. ¿Y cómo se trasladan estos datos? Pues mirad, en primer lugar, por el volumen de recursos que se han destinado a políticas sociales en estos cuatro años, un 40% más que lo que destinaba el Partido Popular. Por los nuevos derechos sociales que se han creado con este Gobierno y base decir la ley de dependencia, el permiso de paternidad, la ampliación de los permisos de maternidad, la renta básica de emancipación para los jóvenes, el reconocimiento de la pensión y otros derechos a parejas de hecho, la protección y ayuda a mujeres víctimas de maltrato o los derechos de prestación por desempleo a los autónomos. Derechos que por primera vez se han puesto en marcha en estos últimos ocho años. En época en la que una crisis económica ha sacudido a todo el mundo, España ha sabido mantener su recurso destinado a políticas sociales. Y esto se ve muy bien en un gráfico en el que podemos ver cuál es la evolución del gasto social en España. Aquí vemos desde el año 96 cuál ha sido la evolución del gasto prácticamente plano y cómo a partir, aquí es donde gobernaba el Partido Popular en el año 2004, y cómo a partir del año 2004 sube hasta esta cifra en el año 2011, con el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El 58% de los presupuestos se destinan a políticas sociales. Yo creo que lo refleja muy bien este gráfico. Pues bien, y eso en determinadas políticas, cómo se ha trasladado. Además de que dé algunos datos ahora de eso, cómo se traslada en nuestra zona, en nuestros municipios, en educación, el gasto que se destinaba con los gobiernos del Partido Popular en el año 2005 ascendían a 1.525 millones de euros. En el año 2011 se destinan a políticas educativas 2.843 millones de euros, un 86% más que cuando gobernaba el Partido Popular. Y el gasto de beca se ha duplicado. Actualmente los estudiantes que se benefician de becas son un 30% más de lo que lo hacían en 2004. Mirad esta otra gráfica. El volumen total de gasto educativo con el Partido Popular eran 1.525 millones de euros y con el Partido Socialista en el 2011 2.843 millones de euros, un 86% más que en el año 2004. Yo creo que se ve también fácilmente la diferencia. No sé por qué muchas personas vivían en el pasado. No era mejor ser joven entonces. Deberías crear tu propio aconse y la forma de vida. Porque nostalgia no es glamourable. Si yo tenía algo que decir, sería, ¡Live tu vida ahora! Citroën, iniciativas Sotran en Polígono Industrial de Antequera en el 952-8402-10. En educación, en pensiones, es otro dato también que además va a quedar muy claro. Mirad, el gasto destinado a pensiones en los últimos presupuestos generales del Partido Popular en el año 2004 ascendía a 74.156 millones de euros. El que se destina en el año 2011 es 112.216 millones de euros, un 51% más que en el año 2004. Aquí está la diferencia. En el año 2004, 74.000 millones de euros. En el año 2011, 112.000 millones de euros, un 51% más. Esta es la diferencia de la apuesta por el gasto de pensiones de un gobierno y de otro. ¿Y cómo se ha reflejado ese dato? Primero, porque el importe de las pensiones mínimas para mayores de 65 años con cónyuge a cargo han experimentado una subida del 51%. El importe de la pensión media en España ha subido un 39% y eso también ha subido en Antequera. Y la ganancia de poder adquisitivo de las pensiones mínimas en el periodo entre el año 2004 y el año 2011 ha subido un 27%, frente al 4%, que es lo que experimentaron las pensiones mínimas de adquisición de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular. Mirad, en Antequera, desde que gobierna el PSOE con Zapatero, desde el año 2004, la pensión mínima ha subido un 47% y la pensión media un 27%. Las pensiones mínimas han experimentado un aumento del poder adquisitivo del 27% y, como hemos dicho, con el Partido Popular, solo el 4,5%. Ahora mismo la pensión media en Antequera se sitúa en torno a los 751 euros. Y con el Partido Popular, en el año 2004, estaba situada en 543 euros. Es decir, prácticamente 200 euros al mes ha subido la pensión media en Antequera desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero. En política sanitaria también podemos poner algunos ejemplos. En el año 2004, la política sanitaria, el Partido Popular tenía en el presupuesto contemplado 3.572 millones de euros y, en el año 2011, en el presupuesto asciende esta cantidad a 4.255 millones de euros. La diferencia se sitúa en un 19% más. Además, se han creado nuevos derechos, como el permiso de paternidad para los hombres o los permisos para las mujeres por riesgo durante el embarazo o por el permiso de la estancia. Esta es la gráfica, ¿no? Es decir, 3.500 millones de euros con el Partido Popular, en el 2011, con el Partido Socialista, 4.255 millones de euros. Es decir, un 19% más de incremento en gasto sanitario. Y una comparación más también. El salario mínimo interprofesional, en los ocho años de gobierno del Partido Popular, ¿saben cuánto subió el salario mínimo en ocho años? Subió 51 euros. Eso es la apuesta que hizo el Partido Popular en ocho años de gobierno por el salario mínimo interprofesional. ¿Saben cuánto ha subido en siete años con el gobierno de Zapatero? 181 euros la subida, 181. Tres veces y media más que lo hizo con el Partido Popular. Aquí está la diferencia. En el año 2004, el salario mínimo se situaba en 460 euros. En el año 2011, se ha situado en 641 euros. 39% más. Y, por último, me gustaría también destacar el aumento en el fondo de reserva de la seguridad social. En una época en la que sabemos de dificultades económicas, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho una apuesta importante por garantizar las pensiones en el futuro. Primero, con la propuesta de reforma que se ha alcanzado en el acuerdo económico y social con sindicatos y con empresarios. Y, en segundo lugar, con una decidida apuesta de incremento del fondo de reserva de la seguridad social, que ha pasado de los 19.330 millones de euros con el gobierno del Partido Popular a los 64.000 millones de euros en septiembre del 2011. De 19.000 millones de euros a 64.000 millones de euros, que es el importe total que tiene en la actualidad el fondo de reserva de la seguridad social. Por lo tanto, esto es una apuesta decidida por el mantenimiento, primero, de un sistema público de pensiones para todos, y, en segundo lugar, por la garantía y suficiencia de ese sistema de pensiones para el futuro. Por lo tanto, yo creo que son datos importantes que reflejan la apuesta de este gobierno por las políticas sociales y que, como digo, son cifras generales. He dado también algunas referencias en Antequera y, a continuación, Dani va a explicar todas estas cifras, cómo trascienden al ciudadano de a pie. En este caso, lo vamos a referenciar a la provincia de Málaga, cómo van a influenciar o cómo han influenciado estos incrementos en los ciudadanos de la provincia de Málaga.